Y otro videito de Clash Mini después de las derrotas y partiditas de ayer Os los traigo un mazo que es muy divertido, un poquito troll que viene a desesperar al rival No sé si podemos ganar chicos, soy sincero Pero si esto funciona el rival se va a volver loco Traemos el equipo full curaciones infinitas Tenemos tres criaturas que curan Tenemos a nuestra hija del bosque, a nuestra curandera con lanza y a nuestra guerrera curandera Después también se curan a sí mismos la boxeadora y el gigante dorado Y nuestra arma secreta, el pequita Vamos a ver que tal salen las partidas porque tengo mucho miedo Samuel, ¿cuándo te vas a pelar? Eso es una buena pregunta 50 likes y me pelo esta semana 100% Bien, 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 empezamos una partidita que me pone muy feliz Me pone muy, muy feliz porque yo creo que empezamos bastante fuertotes Salimos con doble curación ¿Qué mejora vamos a utilizar con la hija del bosque? Vamos a utilizar la primera Vais a ver si esto va bien la de asco que da A ver, nos volvemos a curar Seguimos curándonos Mira, 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 esto nos hace bastante pupita Entonces en teoría ya aquí el rival debería tenernos Pero no, ¿por qué? Porque de nuevo estamos curándonos a full deny the flyer Es decir, el rival lo tiene complicado Aún así nos gana la primera ronda porque esa shell maiden ha aguantado muchísimo No hay problema, chicos No hay ningún problema Vamos con lo que vamos 11 de elixir Entonces Yo creo que voy a salir con esto por aquí Ciertamente Voy a salir con otra Y si puedo Aquí está Aquí está la destrucción Vamos a salir con los cuatro divinos de golpe Ahora veréis por qué Bien, salgo con los cuatro divinos Porque tenemos un 50% de curación y de cantidad de escudo Es decir, fijaros ahora cuando curemos ¡Fum! Curación ¡Fum! Curación ¡Madre mía! A ver, el rival que está mejorando sus unidades Perfecto, la boxeadora que hace su trabajito Y aquí le explicamos a ese señor Que aquí mandamos nosotros Vamos a ver esa shell maiden que quería molestarnos Mejorando a su gran bicho, criatura Vamos a ir por aquí con el pequita ¿Vale? Para salir hacia adelante Ya que esto lo hemos ganado No tenía mente ganarlo tan rápido Pero necesitamos para siguiente turno La mejora número uno Súper importante De la hija del bosque Para que las criaturas a full de vida ganen ataque Y sale con un mini peca desde la parte de atrás Me parece maravilloso Es decir, totalmente aceptable Vamos a ir curando Perfectísimo Eso es Vale, acaba de destruir a nuestra primera A ver si podemos curarnos un poquito más El pequita que aparece por ahí ¡Pum! Perfecto Otra curación más Hija del bosque Perfectísimo Y siguiente rondita Que nos estamos llevando Amigos míos Be careful aquí Be careful Be careful Como se suele decir Todavía no está el wombo combo listo Pero ya está bastante suculento Entonces vamos a infligir Un por dos de daño Ya necesitaría Necesitaría la hija del bosque Ahí está Con un por dos de daño Si el objetivo tiene la vida al máximo Mi gente Mi gente Se vienen cosas El rival tiene diez delixir Es verdad que no ha jugado nada Saca un pequita Y saca a una curandera con lanza También para curar ahí Al máximo Entonces, bueno Acaba de caer el primero Puede que aquí se nos fastidie un poquito Porque no esté Uy, uy, uy ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Explícamelo Una curación Una curación Perfecto El peca que le va a decir una cosa Pum Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No te creo Primera partida ganada, tío Qué locura de equipo es este Primera partida No nos confiemos No nos confiemos Primera partidita Bueno, bueno, bueno Segunda partida contra un Eh... Ya se me olvida Se me olvida Pero mira Me ha salido el por dos de daño de golpe Y yo he dicho No ni nada No ni nada Get baited Voy a ser baiteado Por esto Este rey bárbaro Que a veces se me olvida hablar Pero tiene pinta de estar bastante guapardote No te engaño No te digo que se vienen cositas Bien Eh... Le pone curación Además estamos jugando en unas casillas de curación Es que es maravillosa La vida es maravillosa Mira, me curo y ahora hago pum 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 Sin miedo Pum Vamos más Pum Y más curación Pim Ay, no me curo al máximo No Bueno, no pasa nada No pasa nada Ahora sí Fin Es que esto es increíble, tío Es que esto es increíble El problema es que no sabemos lo que está jugando el rival Eso me preocupa Un poquito Nada más Un poquito Entonces Veamos ¿Qué podemos hacer aquí? Boxeadora y P.E.K.K.A. Creo que no Mira, esto puede ser muy interesante Y la guerrera curandera Guerrera curandera Nos interesa Podemos pasar turno, gente Podemos pasar turno realmente Y ver lo que hace el rival He sacado el gigante dorado Cuando realmente no me hacía falta Y ver dónde gasta los 15 delixir Si es una baraja de arqueros Me va a dar un poquito de amor Vale, sale con brujita Parece clan Va a ser un clan arqueros Puede ser Puede ser que sea un clan arqueros Vale, stuneamos ahí Curamos Vamos pegando de por dos Esto deberíamos de perderlo Por la presión que nos van a meter los esqueletitos Aún así es verdad que el El stun que mete ahí el gigante dorado Está muy bien Y la cura que nos metemos nosotros más Entonces Otra curita por aquí Perfecto Nada, nos gana Nos gana Porque son muchas unidades Por ahí Lo que sí creo que Puede ser bastante clave Va a ser jugar a la boxeadora Y a la peca Por el lado derecho Entonces Voy a jugar a la peca Por aquí Fíjate Voy a jugar a la guerrera curandera Justamente ahí detrás Y a la Si me sale La boxeadora de batalla Me pondría muy contento Boxeadora Te voy a colocar ahí Entonces tenemos Tres y tres Nos falta una Que ahora veremos Donde la colocamos Estratégicamente Pero amigos míos Ya tenemos un 30% De curación Y de cantidad De escudos A ver el rival Que saca un mordisquito En el lado derecho Con Resucitación Ya de golpe Me parece increíble Me parece Totalmente aceptable Tenemos un La curación Fíjate Ya estamos metiendo El doble de daño Es decir Yo creo que el rival Está diciendo Este tío Este tío Que me está jugando Por supuesto Está jugando La inmortalidad Es decir Había cero ápice de duda De que estuviera jugando Otra cosa Pero nos llevamos Esta segunda rondita De una manera Bastante Bastante sencilla Creo que no ha No ha muerto nada ¿No? Uh No, si será un Súper equipo meta Esto ahora ¿No? Bien Bien, 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 bien Quiero que el peca Meta por dos de daño Es mi pregunta Yo quiero que el peca Pueda meter dos de daño ¿Verdad? Yo quiero No, vamos a hacer Que este Este haga esto Tal cual Y pasamos turno de nuevo Le quedan diez delixir Al rival Nos quedamos con cuatro Y sale Vale Con un montapuerquitos Y un leñador Un leñador, sí Un pescador Ok Mira la boxeadora Que va a hacer un trabajo Que vas a flipar Pum Limpia el campo Curamos El peca que se cura Si ganamos esto Yo me voy El mordisquito Que sufre otro Ataquito por ahí Viene el mordisquito Viene fuerte Porque está jugando Con la bruja Eso se está curando Muy mucho Necesitamos más daño Para poder destruir A ese mordisquito Y esta siguiente ronda Que se lleva Al rival Que se lleva El rival Más bien dicho Está jugando Cuatro clanes Y dos No muertos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya ha jugado todas Me parece perfecto Vamos a hacer que esto Tenga imparable De una Vamos a hacer que esto Se quede aquí Para que cure Al más lejano Y por supuestísimo Yo creo que la clave Va a ser El pequita Que haga mucho más daño Pequita por favor Pequita Perfecto Pequita Haz tu trabajo Y este que va a pegar Ahí en esquina Entonces no lo voy a mover Última ronda Chicos Segunda partida Si ganamos esto Yo me voy El mordisquito Va a ser muy peligroso Ahí No he entendido muy bien La jugada del rival Pero me parece Totalmente aceptable No tiene suficiente daño Para curarnos El pequita Que tiene un por dos de daño Y mete Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Amigos míos Es decir Soy consciente del daño Que es eso Vale La boxeadora Que mete la ulti ahí Boxeadora El peca Que mete daño Peca Peca El peca Tío El peca Con la mejora No tiene sentido El peca Es un arma de destrucción Segunda partida Que nos llevamos Con este equipo Inmortal What the flip What the flip Una máquina bélica Para el duelo Número tres Y amigos Nos sale Nos sale Nos sale Es que nos ha salido Nos ha salido A ver que nos está jugando Del rival Si nos está jugando Versión más agresiva O la versión de elixir Con tiradores detrás Cualquiera de las dos versiones Nos va a meter Presión Cien por cien Y nos sale Con una versión Ahí Un tanto Un tanto Jamacuana Tengo que Tengo que decir Por supuesto Nos va a ganar Porque nos ha salido Aquí con todo Devolver daño Maestro de trampas Cazadora ¿Qué más? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Bien Tenemos bastante elixir Yo creo Para sacar cositas Entonces Vayamos por partes Vayamos por partes Vamos a sacar esto aquí Me agrada Vamos a sacar Vamos a sacar A la guerrera curandera Me gustaría Por aquí Para que Para que cure Y vamos a sacar A la lancera En esta posición Y en el siguiente turno Ya sopesamos Por la Por la Uy ¿Qué le ha metido? Regenera vida Regenera vida El escudo Bueno Estamos contra un rival Que nos quiere complicar Un poco la existencia Las cosas como son No os preocupéis La existencia a veces Se complica Lo bueno es que Tenemos bastante curación Lo malo es que El escudo ese Refleja mucho daño Pero mucho daño Es demasiado daño Vale Tío se está curando A full el espejo Se está curando A full tío Eso está un poco Muy roto ¿No? Es decir No estás como Como demasiado roto Que esté ahí diciendo Aquí estoy yo Vamos a jugar esto Y el peca por aquí Si perdemos esto Chicos Yo voy a flipar De que nos hayan hecho Un 3-0 Con máquina bélica Eh Porque Porque no hemos tenido chance Eh Y eso que hemos ido A fuegote A ver Guerrera curandera Por favor Haz tu magia Eh Ahí la hija del bosque Que ha metido Un buen Un buen sander La boxeadora Vale Nos quitamos eso de en medio A cambio de sufrir 300 trillones de daño Eh Perfecto Eso me agrada Curamos ahí un poquito Vale Perfecto Vale Oh my god Al menos hemos podido Defendernos una ronda Ahora el rival Tiene ahí todavía 3 minis por sacar 3 minis Oh my god Vale voy a salir con el peca Cero dudas Eh Y quiero curar un poquito más Regenera un 30% más de vida Yo creo que va a ser Y después Es que claro Ya no tenemos la oportunidad De perder como tal De acumular 9 delixir Tenemos que ir con 6 Entonces Se complica un poco aquí El tema Nos sale un silencio Ok Y un arquero mágico Es decir Nos ha salido aquí Con 4 contendientes 3 pícaros My god My god Vale curamos ahí Muy buena cura Me parece la cura Espectacular La de la La de la curandera Con lanza Porque nos ha dado Un turnito extra Mientras las demás unidades Están llegando Eh Si yo gano esta partida Yo me voy a bailar La conga Te lo digo Eh Pum A tomar viento Amigo mío Uff Está haciendo Está haciendo Unas partidas Bastante close Tenemos 6 de elixir Chicos 6 de elixir Este de aquí Nos silencia Y nos silencia No poco La boxeadora Puede ser clave La boxeadora Puede ser muy clave Tengo que pensarlo Muy bien La boxeadora Boxeadora Amiga mía Confío en ti Confío en ti Con la curación Boxeadora Confío en ti Con la curación Tercera partida Hace un cambio ahí Que Vale No me No me molesta Yo te Te aprecio La curandera Con lanza Que no va a poder Hacer mucho La boxeadora Que se va a curar El peca Que hace ahí un poquito De su trabajo Chicos Se nos complica Se nos complica Vale La ulti de la boxeadora Que va a limpiar un poquito El campo No lo tengo seguro Chicos El peca Que va a llegar ahí A hacer su trabajo No puede eliminar Se cura un poquito Se cura un poquito No No Tercera partida Que perdemos Con 23 Tío ganamos 17 copas Y nos quitan 23 Esto no es agradable Última partida ya Para eliminarlo Porque yo me quiero ir A llorar A la llorería Y salí Diego Blas Con una Shell Maiden Por supuesto Tres partidas En las que nos sale La primera mejora Porque el juego Está diciendo Si es que eres muy malo Si es que eres muy malo Yo te digo ¿Por qué me dices Eso juego? ¿Por qué me dices? A ver que nos está jugando El rival No lo sé Dos de elixir Esa no me la he visto venir Esa no me la he visto venir Rival Está jugando una versión Para chetar la boxeadora Está jugando una versión Para chetar la boxeadora 100% No tengáis dudas No tengáis dudas Porque así va a ser Nos va a ganar Yo creo Por el tiempo 12 segundos Metemos mucha presión Pero Yo creo que no podemos Contra los tres Ahí curación Curación La curación Hubiese sido clave Hubiese sido bonita Hubiese sido preciosa Pero a veces se gana Y a veces se pierde Y en este caso Pues hemos perdido Como se suele decir Voy a salir con esto Por aquí Voy a salir con la guerrera Madre mía Y este bugazo Que acaba de dar aquí Tan bello Y precioso El peca Todavía no lo quiero jugar Así que Le voy a ceder El turno a Rival Con 4 de Elixir Aquí estoy siendo muy greedy Tío Por favor No te bugues Juego Sale con una aldeana Y con una Curandera Con lanza Mi gente ¿Qué está pasando aquí? Lo bueno es que Vamos a meter mucho daño Porque Porque la La cura de la guerrera Curandera Nos ha venido genial Para los primeros dañitos Y le estamos dando Potencia de ataque Al gigante dorado Que Bueno Ha aguantado ahí Bastante al limitito Lo bueno es que Metemos daño Es lo único bueno Y nos curamos demasiado También es lo bueno Lo malo No entiendo Que está jugando el rival Lleva Lleva unidades débiles Pero que curen A la shell maiden Su última mini Tiene que ser un arma mortal Tiene que serlo Si no No lo entendería Voy a jugar esto aquí A costa De que me salga mal A costa Y esto aquí Y no juego todavía Al peca El peca Si pierdo Va a salir Va a salir fuerte Rival ¿Cuál es tu última mini? Muéstranos la boxeadora ¿Va a salir la boxeadora Lista para el combate? Es lo único Que Que Me cabría en la cabeza O un peca Peca o boxeadora Es que otra cosa No puede ser Un bandido Un bandido Si bueno Un Un verdugo Mi gente ¿Qué fue eso? Es que mira Pum No entiendo muy bien Que está pasando Pero yo diría Que aquí la boxeadora Le va a decir Pa tu casa Pocoyo No he entendido muy bien No he entendido muy bien ¿Por qué llevas ¿Por qué llevas eso? Es decir Supongo que porque Ganan mucho tiempo Delante Quiero entender Quiero Quiero comprender ¿No? Si no No lo entiendo La verdad Voy a sacar al Al peca Por ahí Y Y no voy a hacer nada más Por si nos ganara Esta partidita Esta rondita Pero que raro ¿No? Que versión más rara Está jugando Y el rival Me he quedado Un poco extrañado A lo mejor Es de chetar Al verdugo Al máximo Es decir Vale Tiene Cinco sinergias A lo mejor Está jugando Una versión De decir Mira Es que tengo Cinco sinergias Pues puede ser Puede perfectamente ser Pero No sé Es No sé Un poquito raro Sobre todo Porque ya digo Es que nos curamos Un montón Nosotros Es una locura Pum Ulti Perfecto Otra cura Perfecto Fíjate Es que el P.K. llega Y hace Toma Venga Otra cura No puede El rival no puede Con curaciones infinitas No estoy entendiendo nada La verdad Está bien Está bien Porque El equipo funciona Mejor que el de ayer Vamos de hecho A conseguir Más misión suelas Y ahí Se nos acumulan Más recompensas Para final de la temporada Que ya es Mañana pasado Hoy Este mes 29 Bueno Espero que os haya gustado El equipo de curaciones Infinitas Está muy divertido Habéis visto que Da todo el asco Da todo el asco Las cosas como son Quizás una condesa Con anticuración O alguna valquiria O algo con magos Nos haga enfrente No lo sé Aún así Nos curamos muy mucho Espero que os haya gustado El vídeo Se vienen vídeos Muy guay Muy especial Estamos a nada De los 20.000 Así que chicos Dadle a suscribir Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye No lo estáis ¡Gracias!